Esta noche tenemos una actualización sobre el niño de 7 años que fue abandonado en la frontera. Seguramente usted lo recuerda, recuerda las imágenes y su clamor. La patrulla fronteriza confirmó que en el Paso Texas rescataron a un menor que es de origen ecuatoriano. Era el único niño abandonado ese día, a esa hora, en esa zona. Esto fue el 27 de mayo y un día después lo trasladaron a un centro del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Solo en el Paso, los menores no acompañados que cruzan la frontera subieron más de un 300%.